Y respecto al tema de la deuda, ayer hubo una reunión muy importante en el local de la CTA, muy representativa, que se va a repetir el próximo martes a las 18, avanzando hacia un movimiento, un frente multisectorial, para que no se pague un centavo de la deuda, hasta que no se audite qué es lo que corresponde y qué no corresponde, porque la primera deuda es con el pueblo. Compañeros y compañeras, tenemos, y agradezco a la CTA por estar acá arriba, a representar por todas las luchas que estamos dando todos los compañeros, como Lear, como Agentar, compañeros de Soma que fueron comprimidos hace horas por la policía. Compañeros, entre todos, tenemos que parar esta lancau de los patronales del gobierno. Tenemos que luchar entre todos los trabajadores. Enfer viene de nueve días de toma de fábrica y tener una represión con la policía, que hicimos el aguante de todos los trabajadores. Y vamos a pelear hasta la última consecuencia, para poder luchar. Que Enfer estantice una vez por todas al gobierno, y que no se lo den a estas empresas privadas que se dedican a robar, y le roban a los bolsillos a los trabajadores. No quiero agarrar el discurso, compañeros, pero lo tenemos que comprometer. La CTA en todos los partidos políticos, a donde hay un conflicto, tenemos que ir todos, y pelear, y defender los puestos de trabajo, porque si no lo hacemos los trabajadores, no lo hace nadie, compañeros. Muchas gracias. Quería empezar, inspirado acá en unas compañeras, aprovechando esta tribuna, para repudiar la agresión sionista que está sufriendo el pueblo palestino desde hace varios días. Creo que es muy importante que nos organizemos con todos ellos, compañeros. Terminó el Mundial, todos hubiéramos querido un poquito más, llegamos hasta donde llegamos, pero los problemas y los sufrimientos no se congelaron, no se tomaron tregua mientras duró el Mundial. Y ahora afloran cada vez más. Compañeros, la crisis, la crisis quiere que la paguemos los trabajadores y el pueblo. Estamos ante una ofensiva enorme. Los que se han llenado de plata durante estos años han empezado a suspender y a despedir trabajadores en varias fábricas. Una patronal como la de los sirilianos quiere abandonar la fábrica y el gobierno ha sido oídos sordos al reclamo que viven haciendo los compañeros. Por todos lados salen a propagandizar que compran trenes en China. Acá, en la Ciudad de Buenos Aires, acaban de comprar porquería, chatarra España para el subte. No entran ni en los andenes porque son demasiado anchos, demasiado altos. Pero compañeros, si se nacionalizara Enfer, podríamos hacer acá los trenes. No necesitaríamos comprarle a nadie. Y nosotros ganíamos trabajos genuinos para los compañeros. Por eso hay que apoyarlos. Todo lo que le falta, a los jubilados que recién saludamos. Todo lo que le falta a millones de argentinos para llegar a fin de mes. Todo lo que nos roban con el impuesto al salario. El retraso enorme que tendremos en la industrialización del país. Las faltas en salud, en la educación, los sueldos de hambre, de los estatales, todo, todo está ligado a que pagamos esa deuda usurera que no tiene fin, que se demostró que es falso, que nos íbamos a desendeudar y que cada vez que pagamos crece más. ¡Qué honor, qué orgullo poder hablar en este acto al lado del hijo de nuestro líder histórico, René Salamanca! Nuevamente, en las calles con esta CTA que hemos estado antes del mundial, durante del mundial y ahora porque creció el robo a los salarios. Sigue creciendo el robo a los desocupados con sus planes congelados. Creció el robo a los jubilados. Urge un paro nacional con corte de ruta, con movilización para parar este ajuste y esta tremenda inflación. no quieren decir que no hay recepción en nuestro pueblo, en nuestro país, pero hay despidos, suspensiones en distintas ramas de la producción. Por eso decimos no pagar la deuda ilegítima es hacer patria. Hay que pagar la deuda interna con los trabajadores, con los jubilados, con los desocupados, con el pueblo. Compañeras y compañeros, todas las descripciones, toda la descripción de la realidad nacional que se expresaron los compañeros, las expresiones de los conflictos que hoy están acá a través de la bandera de los compañeros, pero que se extienden en todo el país, todas las políticas de ajuste que están aplicando desde el gobierno, políticas de ajuste que se expresan de distinta manera, pero que van atadas, van de la mano de una política de criminalización de la protesta, de represión. A lo largo de la historia nos ha enseñado que ajuste y represión son compañeros íntimos. No hay cómo dibujarlo, no hay cómo dibujar con otros términos a estas políticas que no se ajuste y no hay cómo dibujar con otros términos que estos intentos de controlar, de legislar sobre piquetes, de legislar sobre las huelgas, no es más que la represión y profundizar el procesamiento de los compañeros. Por eso, compañeros, también nos quieren dividir hacia el interior de la clase trabajadora y de qué manera con un discurso como si los compañeros que les quitan el salario a través del impuesto a las ganancias que se han llevado conquistas históricas como el aguinaldo son privilegiados. Son privilegiados, pretenden colocarlos en el lugar de privilegiados cuando el impuesto se supone impuesto a las ganancias es una cara más del ajuste que nos quieren aplicar. No hay contradicción en la lucha por los compañeros que están por debajo de la línea de pobreza, de la indigencia, por nuestros jubilados por el 82% móvil y discutirle a los patrones de los grupos económicos, las paritarias, discutirle que no es justo que en un sistema impositivo regresivo sean los trabajadores, sean la caja recaudadora de los privilegiados, sean la caja recaudadora del gobierno mientras pagan una deuda externa que no fue investigada, que la posición histórica de la central fue investigar la deuda, pagar lo que no es fraudulenta, deuda externa que se contrajo con la represión de nuestro pueblo, con la muerte de nuestros compañeros, con una catástrofe social que aún hoy se pagan las consecuencias. Y hay caminos para recorrer porque si el poder ejecutivo, si el gobierno tira consignas vacías como patria o buitres que aparentemente ya decidió son los buitres porque está peleando a ver cómo les paga, pero también el Congreso tiene una función que cumplir, así como nuestros compañeros diputados como Víctor o Claudio, cada vez que presentan una ley convocan a todos los sectores audiencia pública, le decimos a los diputados a Domínguez a ver que nos convoque, que convoque a todos los sectores y ahí vamos a opinar para dar las propuestas ¿qué opinamos de la deuda externa? ¿qué opinamos si hay que pagar o no hay que pagar? ¿qué opinamos de la deuda interna que es la verdadera que tiene que saldar el gobierno? compañeras y compañeros la CTA la multisectorial viene planteando y viene movilizando venimos parando en unidad de acción con otros sectores con otras centrales y por eso esta central en esta movilización de hoy no es más que andar en camino hacia la construcción y ratificación de un palo nacional por 36 horas para definitivamente que este gobierno escuche o construir poder popular para poder imponer las condiciones para poder construir esa sociedad que queremos no hay ninguna otra manera por eso reivindicamos la unidad y la acción debemos ser millones porque el poder que se nos pone enfrente lo definimos lo decimos que es tan grande que no sirven las peleas aisladas hay que unificarlas somos lo mismo en cada lugar del país por eso compañeras y compañeros que esta hoy que nos encontramos en la calle como tantas veces que nos estamos viendo con todos los conflictos que estamos cuestionando y que no los van a dividir que no los van a dividir en trabajadores privilegiados porque tenemos trabajo formal los precarizados los desocupados los que cobran planes sociales los jubilados cada lucha es la de cada uno los privilegiados son los grupos económicos que se las llevaron para decir del propio gobierno y ahora después de llevárselo para ese gobierno nos dice que son los trabajadores los que tienen que pagar los fondos de aviones y la deuda externa compañeras y compañeros ratificando el paro yendo en conjunto a seguir la pelea un abrazo grande para todos y lo seguimos encontrando en la lucha y en la calle en la calle 7 9 12 3 6 2 Gracias.